Con el roce de tu piel y un guiñar de ojos también Me conformo con eso y me encanta Tu mirada agradecida cuando mis manos se deslizan por debajo de la mesa Y me encanta Y las caricias que te doy de madrugada y las rechazas Ya me estoy cansando, tú no te la llevas cada seña que te hago Te amo, te amo y no entiendes lo que digo Tú no entiendes como a veces lo repito sin decirlo Te amo, te amo con mi cuerpo, con mi mente Y mi alma grita a veces Y no entiendes lo que digo Y me gustas de mil formas De mañana, tarde y noche Es que tú no entiendes Es que no lo notas Te amo, te amo y no entiendes lo que digo Tú no entiendes como a veces lo repito sin decirlo Te amo, te amo con mi cuerpo, con mi mente Y mi alma grita a veces Y no entiendes lo que digo Pero Carlos Alfredo Ella como que no entiende Oh, pero bueno Te amo, te amo y no entiendes lo que digo Te amo, te amo Lo repito sin decirlo Te amo, te amo Con mi cuerpo, con mi cuerpo, con mi mente Te amo, te amo Y no me canso de decir Y no entiendes lo que digo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Y no me canso de decir Te amo, te amo Te amo, te amo ¡Gracias!